Mi nombre es Mireia Ortiz, yo al igual que muchos de los que están aquí presentes me siento privilegiada de haber nacido en esta tierra como lo es Barichara. Yo vivo allá en la vereda Santa Elena, allá nací, allá fui criada por mis padres, por mis abuelos paternos, junto a mis padres. Recuerdo de ese tiempo de mi niñez que nadie escuchaba decir que se preocupase porque llegase un tiempo de verano, de una fuerte escasez de agua. Por lo contrario, en ese tiempo había mucha agua. En ese entonces era muy cotidiano uno como niño despertarse en la mañana escuchando llover, viéndolo llover. Y entonces volver hoy al presente y ver como ya no tenemos esa cantidad de agua, como cada vez llueve menos, como el sol es inclemente, como el cambio climático nos ha afectado. Y entonces vemos con gran tristeza como llegan al corazón de mi vereda, de nuestra vereda, a perforar pozos profundos. ¿Para qué? Para el beneficio de un puñado donde se está sacrificando una comunidad, una comunidad que está trabajando, que ha trabajado no solamente para crecer como vereda, sino para hacer crecer a su municipio, que ama, que es Barichara, que ama a su departamento, que lo hace cada vez más grande, a su país que es Colombia. Y que esos turistas, esas personas que vienen del extranjero se ven maravilladas, no solamente de lo que Barichara ofrece como pueblo, sino de nuestros campos. Se ven maravillados de lo que nosotros ya hacemos porque nosotros somos conscientes del cambio climático, lo que muchas otras personas no lo son. Nosotros como campesinos sí somos conscientes de ello. Y entonces nos oyen decir que cosechamos el agua, que sembramos el agua. ¿Por qué? Porque queremos seguir, que tengan que seguir escribiendo nuestra historia de vida, seguir escribiendo nuestro proyecto de vida. No un proyecto de 10 o 15 años que se dé, sino que si como nosotros campesinos lo sigamos escribiendo. Un proyecto de seguir escribiendo la historia en esta comunidad como campesinos. Entonces, no queremos que se nos acorrale, que se escriba o que se repita la historia que se está dando en muchas partes. De que una comunidad campesina sea desplazada a una ciudad, ¿a qué? ¿A ser un desempleado más? ¿A morir de hambre? ¿A vivir en pocos metros cuadrados? No. Entonces nosotros nos ponemos en pie y decimos, déjenos seguir escribiendo la historia de vida de nuestra comunidad y de las generaciones que vengan. Mi nombre es Yoselena Jaime Soltí, soy la líder de Cazadores de Semillas. ¿Qué es Cazadores de Semillas? Es un grupo de niños, 25 niños, que estamos cuidando el agua. ¿Por qué el agua? Porque en nuestra vereda, como en Barichara en general, sufrimos de agua. Y nosotros, como los niños, el futuro de esta comunidad, estamos cuidando el agua para que en un futuro no suframos de ella. Mi nombre es Karen Dayana Rodríguez, soy una integrante de Cazadores de Semillas. ¿Qué queremos lograr con Cazadores de Semillas? Que las futuras generaciones no sufran de agua. Incluso, algunas veces, hasta nuestro colegio, no tenemos agua. Es un gran problema. El año pasado, hicimos un inventario y queríamos recuperar un aljibe que está seco, sembrándole vegetación. Hicimos viveros, herbarios y este año, nuestro tercer año de investigación, estamos probando con el lombricultivo. De él, estamos sacando humus líquido para poder echarle a las plantas de los aljibes. Mi nombre es Yoselena Jaime Soltí, estoy en entregrada al grupo Cazadores de Semillas. El año pasado, fuimos a la Mesa de los Santos, a la Estación Biológica Guayacanal. Gemar Camargo nos dijo que con su esposa, cuando habían llegado, no había ni un árbol. Ellos sembraron muchos árboles y ahora su casa parece un bosque. Nosotros queremos hacer lo mismo en los aljibes, en nuestra vereda, para que el agua resista y exista por el resto de nuestra existencia. ¡Gracias!